Gracias. 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 Hello, how are you? Hello, hello, how are you? Can you hear me? Can you hear me? Hello, good evening teacher. Good evening, how are you? Hi, thank you teacher. Today was a good day? What? Today was okay? Okay. In the house, watching TV. My baby watching TV. Okay. Good evening, hello. Hi. Hi. Hi, Leticia. Hi, Marvin. Good evening. Good evening. How old is your baby? Seven years old. Seven years old. Ah, okay. Ah, okay. It's baby. Yeah. No baby, but yes, always is baby. Oh. Ah, um, for a mamá, siempre una bebé. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ya le da pena, pero. Así es. Igual le digo, bebé. Está bien. Sí. Hoy ha prometido portarse muy bien, mi bebé. Como no puede salir. Ni modo, dice. Pero es, es, creo que es más lista que mamá para el inglés, ¿eh? Y es, la teacher le dice que tiene una muy bonita pronunciación. Así que le pregunto. ¿Le gusta? Sí, para los niños siempre es, es un poco más fácil que para uno de adulto. Sí. Ella lo ha practicado desde antes de un año. Así que lo llevó igual el inglés y el español, aprendiéndolo. Ok. Es por eso. Sí, 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 sí. Ok. Vamos a ver, ya hay, ya hay varios conectados. Antes de empezar la clase. ¿Hay alguna pregunta o consulta con la plataforma? Algo que no pudieron resolver de las secciones del 1, del 1, 1, 1, 0 hasta el 1, 13? Pues yo con el 1, 13, no sé si quiero ver, le voy a copiar la, le voy a compartir la pantalla porque no, no, bueno, no la podía hacer. O sea, la internet se lo conozco. Esta ya le digo. No, no me aparece acá. No me aparece acá. Ok. La pantalla. Pero si es la del 1, 13, es la, como habla de que hay que leerlo y enumerar las actividades, ¿verdad? Ok. Read the article, article. Article. Uh-huh. The number, the activity in each person is scheduled. Select the front. From one through five. Ajá, from one to five. Entonces, I know, no understand, but it's complete, no entiendo, no entiendo cómo lo completo acá. Tiene que poner en qué orden pasaron esas cosas. Ah, ok. ¿En qué orden pasaron las cosas? Uh-huh. Sí, sí, no, 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 no lo entendí, no lo completé. Uh-huh. Entonces. Ahí me quedé. Bueno, no hay problema. En el 1, 13, simplemente es, después de haber leído el artículo que está ahí, tenés que poner las oraciones, pero de acuerdo en lo que, cómo fue el horario de la persona ese día. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, todos los demás estamos bien, entonces. Vamos, ya, ya han finalizado la unidad 1, ya vamos para empezar la 2. ¿Hay alguien que te, hay alguien que ya terminó la 1? ¿Le puedo poner así para tener una idea de cuántas personas ya han terminado la unidad 1? Ok, por lo visto nadie. Ok, perfecto. No te preocupes, Marvin, Fabricio. Está bien. Ahí está. Ahí estamos. No hay que infligirse. Todavía, solo veo que Juan Carlos, sí. Juan Carlos es el único que ha finalizado la 1. Bueno, no hay problema. Tenemos el fin de semana y tenemos muchos días. Lo más importante es no irnos atrasando demasiado. O sea, no hay problema que estemos un poquito atrás o un día, dos días. Lo que queremos evitar es que se nos acumule demasiado días. Y después, ¡ay! Tengo que terminar la plataforma y no lo he hecho. Y que estaba yo en los otros ejercicios. Ok. Acuérdense que los ejercicios que yo les mando aquí son adicionales. No son de dónde van a sacar la nota. La nota y todo es dentro de la plataforma. Aquí es para que puedan practicar y para poder hacer ejercicios adicionales. No de la plataforma. La plataforma es de la nota de ahí, de 80 para arriba. Es lo que necesitan para poder pasar. Ok. Ok. Perfecto. Entendido. Excelente, excelente. Entonces, vamos a iniciar este... Bueno, solo un momento más. ¿Hay alguien que tenía alguna pregunta? Quiero una consulta. ¿Será que me puede compartir los enlaces de la clase de ayer? Ayer, lastimosamente. ¿Eso es la energía eléctrica? ¿Ayer me escucha? ¿Se escucha ruido? Carlos, como que si querés hablar, pero no se te escucha. Dice él de que el enlace de ayer sí lo pueden compartir. Sí, ya está, ya está compartido. Ahí está en el chat, en el WhatsApp. Es que donde él estaba dice que se fue la energía y que por eso no pudo conectarse. Ah, no hay problema, pero ya está en el grupo de WhatsApp, ya están todos los enlaces. Ok, perfecto, lo buscaré. Ajá, sí. Sí, 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 no hay ningún problema y por eso mismo es que mandamos los enlaces para que, aunque no puede estar en clase, siempre puede estar practicando y tenga una idea de lo que estamos haciendo y viendo. Ok, este día el tema es dos. Continuamos con el simple present, si nos, ya tenemos varios días de estar practicándolo un poco. Creo que ya estamos un poco mejor cuando usamos do y das, pero si no es más importante, es recordar que el das lo usamos solo para tres personas. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Para cuáles tres personas usamos das? Correcto, he, she, it, excelente. Así es la pregunta, solo esas tres personas van a estar he, she, it, vamos a usar das. Yo oigo como que tiene interferencia bastante, teacher. Sí, 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 igual así se escucha un poquito en el caso, pero a veces viene y se va, ya vamos a ver el momento. Déjame un momento para, a ver, sí. Ok, y ahora ya está, sí, de igual manera. Perfecto. Ok, sí, es que a veces, sí, no sé por qué, no sé, que a veces solo unos segundos tenemos que esperar, no hablar y como que cargan nuevamente. Le estaba diciendo que hoy vamos a practicar haciendo las preguntas, porque eso es la parte de la unidad dos, continuando, pero vamos a hacer preguntas en relación al vocabulario de una casa, un apartamento, las cosas que tienen dentro de ahí. Para poder lograr eso, lo primero que tenemos que ver es los artículos y los muebles y los cuartos de la casa. Entonces, la primera sección de hoy se trata de aprender vocabulario en relación a la casa. El segundo es, puede practicar las preguntas de do, does, ok, ese tipo. No sé si tienen alguna pregunta, si, acuérdense, si usamos do or does en la pregunta, no utilizamos ese con los verbos. Eso solo es en las oraciones. Cuando usamos auxiliar, no usamos una S. Entonces, yo le voy a decir a, por ejemplo, a Juan Carlos, le voy a decir a, a Juan Carlos le voy a decir, do you, y le puedo cualquier verbo, pero el verbo no lo voy a cambiar. Do you have, do you eat, do you work. Pero, si yo digo una oración, y le digo, ah, Juan Carlos eats, Juan Carlos works, Juan Carlos has, porque ya es oración, no hay una auxiliar. Entonces, solo para preguntas y para negativos, es que no cambiamos el verbo. Yo sé, yo sé que sentimos a veces que es la misma idea, el mismo tema, el mismo tema, pero ya, se nos va a quedar y lo vamos a poder practicar. Ok. Entonces, en este momento, voy a compartir con ustedes los links para este día. ¿Algunos estaban hablando de que se les fue la energía ayer? ¿Era porque había una tormenta? ¿Llovió por donde ustedes? Por ejemplo, Carlos? Sí, sí, llovió. Ah, ok. Qué suerte. Yo, yo deseando que lloviera por aquí, porque un gran calor y no llovió. No, o sea, la tormenta, saber por dónde fue a caer, pero me pasó por completo y después, uff. Así que. Acá en Santo Tecle no llovió. Ajá. Una pregunta. En el grupo, ¿dónde estamos 57 participantes? O no sé si estoy yo en otro grupo. No, creo que estás en el grupo equivocado. No creo que, déjame revisar el teléfono. 57. Uff. Sí, es que este es el que ya traíamos desde el primer módulo. Y, este, no sé, creo que no nos metieron al nuevo, o no sé. No, es que vos te tenés que meter, porque en el link, en el correo que te mandan, ahí aparece el link para meterte al grupo. Y te tenés que salir del grupo anterior, porque ese grupo ya no existe, ya es para otras personas. No, pero no es de ese. Acabo de revisar, son 42 en el de nosotros. Ah, ok. Buscaré el correo, entonces. Espérame, aquí, el otro día lo mandé, aquí mismo lo mandé en el chat. Por lo mismo que, no me acuerdo quién, no, como que no, estaba metido en dos grupos y le estaban cayendo de todos lados la información. Y, bueno, Carlos, solo vos lo necesitas, o hay alguien más que lo necesita. Yo también, tengo uno acá, pero no sé si ese es el correcto, aunque aquí me aparecen que hay 38 participantes. Me aparece 42. Este, uy, creo que acá lo puse. Después del último que mandé, ahí aparece el número 3, y en la última línea del número 3, ahí aparece el chat, Whatsapp, ese es el grupo. Voy a meter, me voy a poner nuevamente para que no se confundan. Sí, ya con ese, ese es el grupo de nosotros, ahí donde caen todos los links. El otro, igual puede ser que sean información o cosas adicionales, pero no, o sea, no necesariamente es lo mismo que nosotros estamos viendo dentro de nuestro grupo. Algo más, antes de empezar, acuérdense, tenemos dos objetivos, uno es vocabulario, que son qué, vamos a ver dos cosas principales, artículos de la casa, cuartos de la casa. Los segundos ejercicios, o la parte dos, después de eso, es practicar preguntas, queremos contestar y hacer preguntas con el simple present, especialmente con el do y el does, que estamos cambiando del is y el are, porque en la unidad dos es, se trata de eso, do you have, does she have, does he have. Entonces, eso es lo que queremos iniciar o finalizar esta semana con esas cosas. Ok, en ese caso, entonces vamos a hacer grupos de tres y cualquier cosa, cualquier consulta, levanten la mano, a mí me aparece cuando ustedes ponen ahí levantar la mano y yo ya sé cuál grupo necesita mi ayuda. A veces alguien levanta la mano y ahí voy yo más rápido, porque ya sé que ese grupo hay algo que no entendieron. Gracias. Alex, tiene que aceptar la invitación para entrar al grupo. Ahorita, un segundito. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos? ¿Estamos, Oscar y Sophie? Sí. Ok, ok. Ok, entonces comencemos. ¿Qué es lo que vemos en la foto? ¿Lo voy a pronunciar yo? Para que ustedes escuchen cómo son cada uno de los cuartos. El primero, el primero es dining room. Dining room. Dining room. Sí. Dining room. Sí. Muchos dicen dining room, pero no es dining room, es dining. Dining room. Dining room. Dining room. Correcto, Leticia. Correcto. Así es con la I que da. Dining room. Dining room. Ok. Ok. Letter B, living room. Living room. Living room. Sophie, la palabra room, tienes que ponerle una R un poco más fuerte. Es room. Room. Live room. Ahí. D, exacto. Very good, Sophie. Living room. Thank you. You're welcome. Ok. Letter C, bathroom. 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 Leticia, repetilo. Bathroom. Bathroom. Teacher, bathroom. ¿Una vez más, Oscar? Bathroom. Fíjate que la T y la H no te sale cabal igual que a Sophie. Me voy a acercar a la cámara porque vean, la lengua va a salir. Bath. Bath. Bathroom. 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 ¿Se te pasa? Bathroom. Es que hay bastante interferencia, no la escucho. Bathroom. ¿Se te pasa? ¿Se me escucha? Hello. Bathroom. 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 Bath. Bathroom. Room. Bathroom. Bathroom. Good. It was this, bedroom. Bed? Bedroom. 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 Yes. Bedroom. Yes. Ok. Ok. Continúe practicando. Gracias. Bienvenido. Ok, antes que continúen, les voy a pronunciar yo las palabras para que les quede clara la pronunciación. Ok. Ok. Letter A es Dining Room. Dining Room. Dining Room. Sí, acuérdense que es como una I porque hay muchos que le dicen Dining Room. No es Dining Room, aunque esté escrito así. Es Dining Room. Dining Room. Dining Room. Dining Room. Sin embargo, en la letra B, la I cambia la forma como se pronuncia. Ya no es así como en Dining Room. Ahora es L-L-Living Room. L-Living Room. L-Living Room. Correct. L-Living Room. Ok. L-Living Room. Letter C. Bedroom. 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 Dining Room. Fabricio, ¿me lo puedes pronunciar otra vez? No te escuché muy bien. Bathroom. 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 Dining. Bathroom. Marvin, ¿me lo puedes pronunciar? Dining Room. L-Living Room. No te escuché, Bedroom y Bathroom, Marvin. ¿Conmigo, T-shirt? Sí, sí, Marvin. Contigo. Contigo. Todos. O sea, todos. Perdón. Yo dije, hey, algo pasó a mí. Sí, que lo escuché como entrecortado. Sí, sí, se escucha entrecortado. Ajá. Ok, el A sería Dining Room, Living Room, Bedroom, Bathroom. No, no, ese no. El D y A y B, sí. El C es, una vez más, Bed, D. Una D fuerte. Bedroom. Bed. Bedroom. 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 Perfecto, Marvin. Juan Carlos, por favor, ¿me pronuncias toda la lista? Bedroom, Dining Room, Bedroom, Libroom. Ok, ok. Solo tenemos en el, en la Dining Room, que es al final, es, no termina con I, pero termina con una G. Entonces, tenés que hacer la G un poco más fuerte. Es Dining Room. Dining Room. Dining Room. Correcto, correcto, correcto. Ok, Fabricio, decime la lista. Ok. Dining Room, Living Room, Bedroom y Bathroom. Ok. Ok. Yo continuo. Entonces, aquí sería de, de colocar el, bueno, este es como es una, es un auditorio. That's right. That's right. Ok. Mario, quizás, no creo que sea eso. Adam, un chair, es como. Es que como hay, hay mesa de, de recibidor, ¿verdad? Entonces, y chair, es silla, un chair, es otro tipo de silla, un mecedor, dice. Correcto, es otro tipo de silla. Es otro tipo de silla. Chair, ya conocemos chair, que es silla. Sí, correcto. Y armchair es una silla de brazos, ¿qué? Exacto, las que tienen, las que tienen para poner los brazos. Ah. Son armchairs. Sí, arm, brazo, ¿verdad? Ok. Trabajo. Televisión. Televisión. Ok. ¿Y qué es cortina? Para cubrir las ventanas. Cortina. Sí, pero, sí, 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 cortina. Iba a decir que son los dos, porque hay las que suben y bajan y las que abren de esta forma, pero sí. Las persianas. Las persianas, ajá, pero son los dos, no hay problema, son los dos. Curtin. Curtin. ¿Carlos? Sí. El, creo que ahí era el, cuando dijiste curtain, te salió un poquito mal, era cur y casi como el número 10 que estás pronunciando, es curtain. Curtin. Así es, ajá, sí, sí, no me acuerdo. ¿Carlos? Ok. Hay que, como los dos son Carlos, ajá. Carlos Herrera o Carlos Tobar. Carlos Tobar, Carlos Tobar, pronuncia, curtain. Curtin. Ok, perfecto. ¿Y Alex? Curtin. Un poco más fuerte con la E, al final, es curtain. Curtin. Exacto, curtain. Curtin. Ok, good. Ok. It's B, teléfono. Teléfono. Exacto, es como, como, la PH se pronuncia como F, telé, phone, phone. Telephone. Telephone. Ese mismo se aplica para celulares modernos, dicho. No, para celulares es cell phone. Cell phone, right. Ok. ¿Che? Sí. Cortin. O, no sé si es cortin. 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 No, no, la pronunciación es, como el número 10, como el número 10. Curtin. 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 Sofie, Sofie, no lo dijiste bien. Letty y Oscar, sí, pero, decílo otra vez, Sofie. Repite, please. Repite, please. Ok, es curtain. Curtin. Curtin. Ajá, ok, está mejor. Ok. Curtin. Good. Good, Sofie. Curtin. es que se pide, como la verdad. No. Este cepillo todavía. Me dejó sitio. Dejarse المano. Cuando despiertes salgo toda herida. Carpet. ¿Es la pronunciación correcta, profesor? Sí, creo que es correcto. Perfecto. Radio. Sí. Bookcase. Finish the exercise. Acuérdate, Larry, de dejar que vayan uno por uno entre todos, que aquí cada quien vaya diciendo una de las respuestas. Sí, correcto, teacher. Así lo vamos a hacer. Gracias. De verdad, muy bueno. Hemos avanzado a la unidad 2, pero ahí porque quizás conocemos un poquito que medio nos defendemos, pero de ahí, alguien que no sepa nada, creo que, alguien que no tenga el traductor de Google, creo que. Te agregamos. Ya me escucho el teacher. Sí. Sí, sí, sí. Excelente. Por ejemplo, esta, ¿cuál es esta? Dígame, pichos. No, no, excelente. Es que es cierto. Acuérdense que por eso es que no deben ir atrasados. Porque la clase le refuerza lo que han visto de ese día, antes de venir a la clase. No es al revés. O sea, porque no hay, no, los videos y todo, le introducen los temas que ya reforzamos aquí. Exacto. Pero ahí déjalo, déjalo un momento y voy a pronunciarlos todos para que estemos claros y después cada quien lo va a decir en lista. Ok? Ok, ok. Armchair, carpet, chair, curtains, lamp, sofa, table, telephone, television. Ok. Fabricio, te toca. Ok. Armchair, carpet, chair, curtains, lamp, sofa, table, telephone, television. Good, very good. Alright, Marvin. Thank you. Armchair, carpet, chair, curtain, lamp, sofa, table, telephone, television. Más o menos, Marvin. Más o menos, Marvin. Tuviste otros problemas, pero es la misma palabra. La palabra es con chair. No es cha, pero es che. Como che. Chair. Chair. Exacto. I'm chair y la otra es chair. Chair. Ok. Ok, mejor, mejor. Ok, Juan Carlos. Ok, Juan Carlos. I'm chair, carpet, chair, curtain, lamp, sofa, table, telephone, television. Muy bien, Juan Carlos. Solo con una, con la palabra curtain. Dijiste la palabra correcta, pero no pronunciaste la S al final, que es plural. Ok. Curtains. 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí sí. Ok. Ese, es que hay que trabajar en esa, porque si no, no te van a entender cuando estás hablando de algo singular y algo plural. Ok. Ok. Perfect. Yo solo una ventana tengo, entonces siempre va a ser en singular. Jajaja. Está bien, está bien. Jajaja. 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 Entonces, Carlos, señala uno de los dibujos. Cualquiera que quieras. Bye. Ese. Perfecto. Entonces, yo le voy a decir, yo soy Carlos, el otro Carlos Herrera, yo voy a decir table. Pero Alex, Alex lo va a deletrear. Dale, Alex. Ok. Y ahí, exacto, y eso es lo que queremos, incorporar lo que hemos visto. Ya vimos el alfabeto, ya vimos las palabras, pero queremos ir haciéndolo entre nosotros más difícil y reciclando lo que ya aprendimos. Reciclando para el momento de que ya, o sea, no hay confusión. Table. Table, como se pronuncia. T-A-B-L-E English. No, no, pero ahí como es en español, ¿no? Hey, hey, English. Full English. Ajá. T-A-B-L-E Ajá. Correcto, correcto. Vamos a ver, va. Ahora voy a quedar sin eso yo. T-A-B-L-E Ok, yes. Sofa. F-O-F-O. Ah, A, perdón. A. A. Ok. Deletralo otra vez. Spell. F-O-F-A. Más o menos, la primera letra, ¿cómo es? F. F. No. Es S. 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 Exacto. La tercera es F. F. Ajá. La primera es S. 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 Con, como, con lo que hace la culebra. Ok. Ajá. S. O-F-A. Correcto, correcto. Ok, good, good. Continue. Next. Lamp. Ya. Es. Es decir, un... Toster. Toster. Tostadora. Ajá. Ajá. Es decir, si... El... 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 ¿Qué? Es el... ¿Cómo se...? para mí es a ver que era eso el vacuum cleaner ¿Quién es el LG K11? si no se ve ahí se unió pero no se me ha hablado ni idea tijeros ¿LG K11? no solo se unió y se fue hola soy Sandra aquí estoy es que no aparece ningún nombre solo y todo y es que no hablan no dicen nada no aparece el nombre pensé que Berlano nos estaba era mula no disculpen pero tuve un gran problema para entrar y aprovechando que entré sin nombre no importa que quede sin nombre no 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 importa me costó no te preocupes no no hay problema que quede sin nombre sí pero estoy aprendiendo estoy aprendiendo alguien te mandó los links tenés los links de los ejercicios que estamos trabajando no no los tengo no los tenés ya me agregue al whatsapp sí pero no los tengo como hasta anoche me agregue ok ok espérame ahorita ahorita te puedo mandar esos que tenemos igual como ya sabes siempre se agregan al whatsapp pero para que ya los tengas ahorita para poder ir siguiendo no sé gracias la idea la idea que están viendo es parte de la casa artículos de la casa y también lo que es las preguntas ok ok hay cualquier cosa que preguntas a Fabricio o a cualquiera de ellos que ellos ya están ya veo que ahí está Marvin y Juan Carlos que responden sin problema chispas ese es un glass glass Sophie Oscar Oscar knife o no es knife knife option ok Ok, y este también, la opción C. Sí, sí, porque para nosotros es un nuevo, es un nuevo, hola, teacher. Teacher, teacher. Sí, sí, se les escucha un poco cortado. Ok, ¿qué es, cómo es senedor? ¿Cómo se pronuncia? Ah, ok, ok, sí, te escuché. Fork. Correct, es fork. Lo usamos, pero no sabemos cuál es. Fork. En el otro, fork. Sí, como cuatro, como cuatro fork. Fork. Fork, ajá. Sí, dice mi hija que fork es. Oh, esto sí es knife. Leti, repite la palabra. Knife. No, no. Knife. Ok, knife. Correct, knife. Thank you. Sophie? Barrel. Oscar. 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 ¿Y eso cómo se pronuncia, teacher? Perdón, perdón, teacher, ¿cómo se pronuncia? Perdón. ¿Viví, teacher, please? Jung. ¿Cómo jungle? Jug. 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 Junk. No, 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 no. Sin, sin, con un eje. Jug. 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 Como cuando tomas agua, cuando tomas agua, así tiene que ser el sonido en la garganta. Jug. 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 Se oye mucha interferencia. Ajá, no podemos. Sí. Tiempo. Ya, que por momentos hay mucho y por momentos ya como que se calma. Sí. Sí, a ver si escuchamos todos. Jug. Jug. Mejor, Sophie. Ajá, ajá. ¿Y a ti? Jug. Jug. Ok. Un poco, la G, acuérdate que es una G, es como el ga, ga, garganta, ga, ga, jug. Jug. Ajá, jug. Jug. Exacto, exacto. Jug. 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 Como si al final quisiera pronunciar una G adicional, pero solo la hago la fonema. Correcto, jug. 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 Good, Oscar. Good. Good, ok. Good. Have it it? Cot, coffee cot. Cot, cup, 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 cup. Cup. Glass. Glass. Fork. Spoon. 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 Number D. Oh, sí. Bueno, si la quieran Toy Story Forky llamaba a la cuchara Plato, cuchillo Forky la llamaba a la cuchara Forky llamaba a la Toy Story Pero permítame La cuchara llamaba así La cuchara era tenedor, no cuchara No, pero Forky era un tenedor Cuchara tenedor era No, era un cuchetenedor En este caso sería la D ¿Seguro? Bueno, Spoon Me han perdido en todo Ok Good Spoon No, no Spoon Acuérdense que el Fork El Fork es casi como el número 4 Porque tiene como los Ajá Ok, ya me lo sé Fork Ajá, porque Fork es para el número 4 Casi como el 4 Fork 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 Y así se acuerdan que es ese Ajá Correcto Ok, ok Fork Ajá Knife 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 Cuchillo Sí, pero La F al final tiene que Yes Knife 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 Eh, Alexander Knife 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 Ajá Es que si no, suena como algo amable Suena como nice Knife Knife Ah, exacto, tiene que ser la F Porque si no te sale como C Knife Y no es nice, es knife 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 Bottle 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 Timing, a bottle Bottle Good Ah, das, das Das ¿Qué hay, das? ¿Qué hay, das? Me, ti Pichai ¿Cuál es Pichai? Es Pichai ¿Qué hay que ir, das? Everybody Y Pichai que es No es persona, no O sea, si es él Pero podría ser It Entonces, de todas maneras Las dos llevarían das Y para él ¿Cómo es Pichai? Pichai, ajá Sería das ¿Qué hay, das? ¿Qué hay, das? ¿Qué hay, das? ¿Qué hay, das? ¿El traductor ahí? No, 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 no tira nada Tampoco es un nombre ¿Cichai? Pero desde el nombre propio ¿Qué? Buena tonetilla ¿Eh? La precería Igual esta Lisa where you say is Illa Das Das Lisa Farmer Grow Grow rice Farmer Grow rice Let's do it the farmer Grow rice Das Aqui es das Aja, porque es Das farmer Grow rice Aja this thing Is das ¿Es el? Sie que es mi madre es el del niño el niño ¿cuánto es singular para el children? child child no no le vayan a dar por favor es que me parece your score is 0% your score is 0% en serio así como está ahorita pero sí dale check pero no puede ser porque para here no puede ser porque here das vale 95 1 1 2 era 2 la misma respuesta cosa seria Sandra acuérdate acuérdate que a veces la letra mayúscula con el hecho de letra mayúscula a veces eso solo te lo marca mal en las plataformas sí sí también como va descrito exacto exacto a veces uno lo tiene correcto pero no le pusiste la letra mayúscula o a veces alguien le pone un espacio antes de la palabra o algo así te lo marca te lo marca incorrecto ya me daba ese error en la plataforma quiere decir que esa estaba correcta cuál no 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 esa estaba mala la que estaba ajá creí que estaba mal escrita no no esa no era la 19 ¿verdad? do the children the children es que lo que le preguntaba ¿verdad? porque eso es como es plural ¿verdad? es plural exacto es irregular es do the children entonces ahí está el problema de que eran ellos entonces no llevaba no era él no que era ellos lo llevaba exacto ahí nos fuimos por mal camino bueno no el 17% no está mal excelente está bien es por la ayuda de la compañera no apareció el cuadro de regresar el 18% el 18% el 18% el 18% ah ok el 19% tiger tiger Primero. ¿Teacher? Ustedes pongan, ustedes no hay problema, ahí está el check. Yo creía que hacía Dash porque estamos hablando de 3 personas. Ah, ok, entonces vámonos al check. Ok. 90, solo fallamos en 2. Ya vieron. Tú, The Boys drink soda. Aquí es tú. Sí, y tú, era tú porque estamos hablando de varios muchachos. The Boys. Y ese Tiger, The Tigers run fast. The Tiger run fast. Y ahí es Dash porque es un animal, ¿no? Sí, ahí estamos entonces. Nos queda tiempo para... Perdón. ¿Sofi? ¿Sofi? Solo pregunté hasta cuál llegamos. Hasta el primero de la segunda parte. Después del 6, empieza 1, 2, 3, el primero de la segunda parte. Gracias. ¿Quedaron pendientes el número 2 y 3 entonces, Leticia? Correcto. Perfecto. Ok, ok. ¿Está bien? Ok. Antes de finalizar la clase, ¿hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quiere saber que no le quedó claro? Tal vez sí hay que reforzar lo del do y el das en qué momento se usa. Yo sé que lo estamos practicando bastante, pero como que en la práctica lo hacemos muy técnico y de repente, pum, escapamos y cometemos los errores. Usamos, was, are he, she, it. Usamos, are we, you, and they. I, you, we, they, ¿verdad? Ok, pero ya cuando los tenemos en las oraciones, por ejemplo, la que estábamos viendo ahí, que nos referimos a más de una persona, ya es la tercera persona, creo que ahí nos quedamos en ver el género. Y cae, y cae, y cae, y cae, de tomar un, un, un tú por un das. Ok. Acuérdense que en inglés no, no hay problema para género. Entonces, el grupo puede ser masculino, femenino, mixto, pero se trata de un grupo, como mencionaste. Ya en el momento que es un grupo, ya no puedes usar das. Ok. No importa si son un grupo de animales, de perros, de leones, de personas, de hombres, de mujeres. Incluso de objetos. De objetos, exacto. Pero hay que decirlo como plural. Exacto. Ya en el momento que es un grupo, ya, ya se toma como plural. Y ya no puedes usar el das. Das solo es para singular. Para el he, el she, y el it. Ok. Muy bien, gracias. De nada. Una, algo que vi en general, solo para un tip, es que acuérdense que los posesivos no es el tema. Entonces, cuando dicen, my mother, o sea, no estamos hablando de ti, estamos hablando de tu madre. O sea, siempre el, el enfoque es la madre, el papá, para que no se vayan a confundir. Porque muchas veces, ah, uno dice, ah, están hablando de mí. Entonces, do, do I, pero no, no, o sea, no sos, uno no es el tema, el tema es tu madre. Siempre es la madre, o el papá, o lo que sea que sea. Tus hermanos. Exacto. Ahí es, ahí muchas veces tenemos que tener cuidado porque a veces nos confundimos en ese aspecto. Pero aparte, yo veo, hay varios que hay, definitivamente yo vi que había bastante vocabulario nuevo y de eso se trata. De eso se trata, de aprender y por eso es, para eso tienen ustedes los links, para que si hoy lo sacaron mal, perfecto, ahí lo tienen y mañana ahí van a estar los links para poder hacerlo ustedes mismos. O en la noche, si no les gusta que les quede, ay, cómo era esa palabra para tenedor, cuchara, lo que sea, ahí están. Pero créeme que si ustedes ven los videos antes de la clase, les va a ayudar mucho a entender más la clase, porque van a tener la idea de los temas. Pero si no lo pueden ver antes, no hay problema, solo que les va a conocer un poquito más dentro de la clase. Ok. 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 Ok, then. Good night. See you on Monday. To make sure. Sí, sí, sí. Thank you, thank you. Good night. Alguien tenía una pregunta. Good night. Ok, Carlos. Significa hall. H-A-L-L. H-A-L-L. L-L. Significa salón. Salón, ok. Pero no salón de cuarto, sino que pensarlo como salón como en un hotel. Living. Para una boda. Ese es un hall. Para una quinceñera. Ese tipo de salón. Ok. Dicho, yo tengo... Sí, Leti. Perdón. Siempre, 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 siempre he tenido dificultad para pronunciar dos palabras. Nunca la, nunca la he logrado pronunciar, que es, pero es, llaves. ¿Kiss? No. Ajá, la, la confunden con kiss, besos. Besos, kiss. Ah, ok, ok, ok. Pero en la pronunciación, o sea, yo es... La escritura está bien. Ajá, pero la pronunciación... Ok. Lo de los besos es kiss. Kiss. O más acentuada la S. Imagínate que no existe la K. Imagínate que no existe la K, Leti. Y solo decir la palabra is, como el verbo to be. Is. Entonces ahí, exacto. Y ahora ponerle la K. Kiss. Kiss. Exacto. Kiss. Ok. Y ahora, ¿qué llaves? ¿Llaves? Keys. Keys. Correcto, correcto. Kiss. 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 Ah, ok. Y la otra palabra, la otra palabra, la pronuncio mal y creo que digo una palabra mala, es la... La voy a decir, perdón si la pronuncio mal, pero quiero decir... No, calma, solo es que yo creo que cuando la pronuncio, la cuestión es que no puedo pronunciarla. Y es... ¿Pitch? Eso, pitch. No sé cómo... Espera, espera. Es que así es, es con I, es la playa. Melocotón. Ajá, ajá, ajá. Pero, ¿cuál es la pronuncio? ¿Así es correcto? Sí, bitch. Beach. La I. Acordate, cuando tengas confusión de palabras, elimina la primera... Consonante. Exacto, exacto, cuando elimina el primer consonante, ya es más fácil entender cómo se pronuncia, porque si eliminamos la palabra, la primer consonante, entonces lo pronuncamos como cada cosa, como itch, itch. Y es beach. Ah, pero entonces, ¿playa? Ese es, ese es playa, beach. Beach. Playa, beach. Correcto. Pero es que... Y la otra es... Y la otra es, eliminas la B, eliminas la B y pronuncias itch. No, 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 no hay I. E, 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 e. Ech. 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 Ajá. Ese sería... Melocotón. No, Melocotón, no, no, ese es perra. ¡Eh! No te rías. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no la pronuncio? No, no. Vamos. Para mí esas palabras son... No sé, no las pronuncio porque me da miedo decir una palabra ofensiva. Esa creo que es la más peligrosa de todas las que he dicho. No te preocupes, Leticia. Lo que te sale más fácil es cuando lo pones en Google que te pronuncian las palabras. Ajá. No le pongas la primera letra. Para que así te acostumbres a cómo es el sonido. Porque la confusión viene como las dos empiezan con la primera letra. Se suena. Fue el dedo junto a Fabricio y a Marvin. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Teacher, thank you. Luna y... Luna y... ¿Hasta qué elección para el lunes? Teacher. Para el lunes. Vamos a estar en el 2.7. No se escuchó. No se escuchó. El lunes 2... Lunes 3. Vamos a estar 2.7. 2.7. Sí. 2.7. Thanks. Ok. See you Monday. See you Monday. See you Monday. See you Monday. Take care. Bye. 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 Bye.